Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Sigue ganando fuerza el mercado de compra-venta de viviendas en Puerto Rico. En los primeros dos meses del 2021 se vendieron 2.066 residencias, un aumento del 22.5% sobre el mismo periodo del año pasado. La fachada del Capitolio se cae en pedazos, poniendo en peligro a visitantes y empleados. Los efectos del huracán María y años de negligencia en el mantenimiento pasan facturas sobre la estructura histórica. El informe del Departamento de Salud de este lunes reportó siete muertes por COVID-19, mientras que se registraron 977 casos confirmados, 391 probables y 913 casos sospechosos adicionales. Para ampliar estas y otras informaciones, visita noticel.com o nuestras redes sociales. Y no olvide bajar nuestra aplicación. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.